Saludos, el día de hoy les traigo una mini historia fanart que nos compartió Luisito19, donde veremos el enfrentamiento de Tatsumaki y Amaii Mask a causa del comercial Idol. El mundo de One Pushman está emocionado, ya que pudieron ver ese grandioso comercial de Tatsumaki Idol por televisión. Pocos minutos después de su lanzamiento al aire, suena el teléfono de Amaii Mask. Amaii, ¿eres tú? Háblame, ¿me estás escuchando? ¿Qué era lo que estaba pasando por tu cabeza en ese momento? ¿Por qué hiciste eso sin consultarme? Más tarde te atenderé, en este momento estoy ocupado con asuntos más importantes. Oye, no me ignores, ¿acaso no sabes con quién estás hablando? Soy Tatsumaki, la heroína número 2 de la Asociación de Héroes. Un instante después vemos a Tatsumaki llegar al lugar. Oye tonto, te dije que no me ignoraras, ¿por qué crees que vine personalmente a verte? Quiero saber por qué dañaste mi imagen, por qué modificaste el comercial, por qué me hiciste ver como una idol. No veo ningún problema en el comercial, solo mejoré tu imagen. Mejor vete a jugar con tus juguetes. En este momento estoy muy ocupado para atender cosas de niños. Amaii Mask, ¿en serio quieres verme enojada? Sé que eres fuerte, pero aún así no dejas de ser una simple niña consentida. Así que mejor no presiones tu suerte, y vete antes de que tengas que lamentarte. Creo que tú eres quien no entiende tu posición de héroe de clase A. Te exijo de inmediato que retires ese comercial y aclares lo sucedido. No quiero que la gente me vea como esa chica idol que creaste. Pequeña Tatsumaki, creo que estás en verdad un poco enojada. ¿Qué pretendes hacer al respecto? Solo mejoré tu imagen de niña rabietas a una niña un poco más dulce. Tatsumaki se lanza ferozmente al ataque. Mientras Amaii Mask hace lo mismo, yendo a enfrentarle de forma seria. La ciudad estaba siendo destruida a su paso por culpa de este combate. Pero pocos minutos después... Bueno niñita, ya sabes tu posición. La próxima vez que quieras hacer una rabieta, fíjate bien a quien retas a luchar. No todos estamos acá para servirte en tus juegos de niños. Terminando de esta manera esta pequeña e interesante historia. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.